Como en Trasar. Encima, el tono te venía mal. Con 14 añitos. Sí, ahora mismo yo ya creo que ya ha prescrito todo lo que pasa y no creo que nadie se enfade porque diga todo esto, porque yo lo pasé muy mal. Pues vamos a la siguiente etapa, que es con 18, como dices, te vienes a Madrid y formáis la famosa banda. Pero yo eso siempre lo decía. Además se reían de mí. Es que, tío, me estás haciendo remover un poco. Pero bueno, está bien sacar esto. Esto es como si estuviéramos hablando del psicólogo. Y yo no era yo. Yo descubro que era yo después, mucho tiempo después. Incluso había muchos de mis compañeros que sí dirigían mucho más la carrera que yo. Y pasé desapercibido. Yo no era de los que más fuerza tenían la banda. Tampoco se me daba. No cantaba en inglés, no se me ponían los estribillos arriba. Y al final yo te voy a dar mi opinión de OT y creo que es la única vez que he dado una opinión como tal en D.O.T. Y vamos al tercer disco. El nuevo disco que se llama La Jauría. La Jauría. Vale. Que acabas de ser papi. Ah, va a ser. ¿Qué está suponiendo en vuestras vidas, Belice? Pues una experiencia increíble. Increíble. Y luego fue así. O sea, me estoy abriendo muchísimo en esta entrevista. He visto un poco de todo. Sí. Sí. Soy muy, muy fan de los ya no solo de los podcasts incluso de la radio. O sea, me gusta, me tranquiliza mucho. Mi padre es oyente de radio. ¿Estás grabando esto ya? Ah, vale. Pues mi padre me ha inculcado la radio desde que era muy pequeño y de hecho yo cuando era pequeño me dormía con la radio puesta sin que me vieran mis padres escuchando la parroquia del Monaguillo. O sea, siempre me gusta. Muy radiofónico. Sí. Me gusta mucho escuchar y aprender historias y mejorar con este tipo de cosas. Entonces, viendo tu Instagram y viendo un poco todos los personajes que vas trayendo al final siempre aprendes. Sí, yo aprendí muchísimo. Claro. Es lo mejor eso. Vale, pues bueno ya hemos hecho una breve introducción. A ver. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Animales Humanos con un fantástico invitado que tenía yo muchas ganas porque tú me has visto a mí pero yo te he escuchado también durante muchos años. Sí, joder. Los dos discos que tienes antes de este nuevo me los he metido que se hice ahora por el PEC. En serio. Pues de todas las canciones y me falta ir a un concierto tuyo es verdad, tío. Porque no he ido nunca. Cuando quieras, tío. Ya, tengo pendiente ahí. Si has escuchado mi música creo que es como romper la... Se llama romper la cuarta pared cuando vienes a un... Sí, eso te he visto en las entrevistas que dices que para ti los conciertos son diferentes al disco. De hecho, yo hago música para hacer conciertos. Es como que yo necesito incluso cuando estoy componiendo me imagino el escenario. O sea, creo que... Bueno, también es un poco lo que me hace sentir a mí los conciertos, los artistas que me gustan. Pues yo creo que cuando vas a un concierto es cuando ya es como cierras el círculo. Sí. Como, vale, si encima un artista, o sea, me gustan sus canciones, me gusta cómo escribe, me gusta cómo es, porque creo que también es muy importante conocer al artista al que, pues eso, al que admiras y tal para ver cómo piensa. Pero yo creo que si ya te gustan sus conciertos, ya es como no te vas a ir de ahí. O sea, te tienen enganchado. Con Neil me pasó así también. Casi empecé antes con los conciertos y dije, el rollo de la banda, la buena vibra, dije esto, esto. Hombre, Neil, de hecho, su fuerte para mí es él como persona. Sí, también. Es él como persona y a partir de ahí... El equipaje. Sí, bueno. De hecho, yo te podría decir que soy uno más de su banda. Ya me han dicho, yo soy muy amigo de Ferran y ya me han dicho que alguna fiesta ya habéis hecho. Ya no solo las fiestas, yo creo. Lo bonito es cuando, tío, cuando yo valoro mucho cuando un artista conoce a mi banda, les saluda y comparte cosas con ellos. Porque es como... Al final mi banda son mi familia y son mi gente. Entonces para mí son como personas muy importantes, ¿no? Entonces cuando un artista que ha trabajado conmigo valora a mi banda y aparte le da su sitio, pues para mí es muy importante eso. Es como plan de este tío lo quiero hacer, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante la relación que yo tengo con él por su banda, por su equipo. O sea, yo quiero mucho a su gente cercana porque además es como una continuación suya. O sea, toda la gente que tiene a su alrededor es muy parecida a él. O sea, quiero decir en cuanto a buena gente y tal y todo lo que además él, para así decirlo, transmite y tal, pues su gente también es así, ¿no? Entonces yo he compartido mucho con ellos fuera ya incluso de las fiestas y no eran pues días normales, incluso momentos malos. Yo creo que también eso es muy importante. Vale, no os he hecho una breve introducción porque yo creo que ya a todo el mundo le conoceréis, pero para quien no le conozca, él lleva en la industria musical desde bastante pequeñito, con 14 años, ya estaba en Euro Junior, con un temazo, por cierto, lo estaba escuchando ahora y digo, wow, esto lo oía yo de pequeño, qué temazo. Es muy buen tema. Sí, es muy buen tema. O sea, me siento orgulloso de ese tema. Luego entraremos lleno con Euro Junior, con esa época, después forma una famosa banda que todo el mundo conoceréis, que por aquí han pasado algún miembro como Carlos y Blas y luego pues me interesa mucho eso que yo les preguntaba a ellos, ¿cómo es que acabes con un grupo que tenía un estilo tan marcado donde seguro que tú no podrías participar mucho en las decisiones musicales o compositivas de la banda y de repente cambies tanto el registro y que seguramente mucha gente no daría mucho por ti y de repente con ese registro llegas, pues ha tenido el año pasado premio Ondas, premios Dial, premio Mejor Artista a los 40, hasta un premio Ídolo, se llevó todo el tío, así que es un placer que no he hecho la presentación, Dani Fernández. Muchísimas gracias. Bueno, te oigo y bueno, te puedo soltar aquí si tienes tiempo te puedo contarte lo que quieras. Hoy viene con un poco delimitado porque tiene luego una movida, pero si no, la verdad es que estaríamos tres horas, pero sí. Si de algo me gusta hablar un poco, pues es yo creo que de hecho mi mujer siempre me dice cuando te pones a dar la chapa de la industria de la música. Pero es muy interesante, te he oído hablar de eso porque muchos artistas no lo cuentan o cuánto cuesta un Weezing y la gente piensa el Dani lleno el Weezing se ha forrado. Ya. Y te has forrado. Pues no, lo he forrado y no me voy a forrar tampoco de hecho. Yo justo ahora acabo de sacar el Weezing y parece que lo vamos a llenar, todavía me quedan algunas entradas por vender y ya hemos tenido las primeras reuniones de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo en mi cabeza y a mi director creativo le digo tengo esto en la cabeza y me dice no se puede. O vamos a palmar. Claro, claro, no se puede. Y tío, yo no sé cuánta gente porque acaba de salir, cuánta gente habrá visto el documental de Zetangana, el nuevo, en el que él habla un poco de que su propuesta es tan cara que... Y entonces, habrá mucha gente que no se lo creerá porque, claro, en la industria parece que todo... Sí, a mí también me costa, teniendo las capacidades como vais a palmar pasta, ¿no? Es que las cosas valen mucho dinero, tío. O sea, empezando por el alquiler del Wisin, que ya, o sea, tú ya tienes que pagar una pasta porque te dejen tocar ahí. ¿Se puede decir cuánto se paga de alquiler? Es que no lo sé seguro, pero mucho. Sí, no sé que artes tan viejo también que un pastón. Mucho dinero, porque yo no tengo los números como tal, pero yo sí los puedo ver, o sea, podría buscar cuánto vale, pero mucho. Mucho. Claro, la gente pensará, pero igual lo paga la discográfica. No, 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 o sea, eso lo pagas tú. O sea, la discográfica bastante que te pagan los discos, o sea, hacer los discos, que también vale mucho. Y la distribución y todo. La distribución, todo eso, o sea, hay como una especie de, yo lo entiendo, porque las compañías siempre también, yo a mi compañía siempre le pido transparencia, siempre le digo, dime cuánto te valen las cosas y a partir de eso trabajamos juntos. O sea, yo sé que tú tienes que ganar, pero lo que yo no quiero es que siempre ha habido con mucho secretismo en general. O sea, porque como se ha hecho mucho dinero, ahora mismo, le digamos por desgracia, porque yo me siento súper bien con lo que gano y estoy súper contento y yo no trabajo para, o sea, trabajas para el dinero, pero a mí no me hace falta el dinero, tanto dinero para vivir. Pero ha habido tanto secretismo en lo que se ganaba y todo eso que llega un momento en el que incluso los artistas también no queríamos contar lo que ganaría, pero a mí ahora ya no me importa en decirle a mi público lo que gano porque creo que es algo totalmente razonable en cuanto a lo que propongo artísticamente con lo que luego realmente me llevo. La industria de la música ha cambiado tanto, tanto, que ahora no es tan fácil ganar dinero. Entonces, te lo tienes que currar mucho, mucho y yo soy totalmente consciente además que todo lo que gano es gracias a mi público. Entonces, yo una de las cosas que le pongo clara siempre a mi discográfica, a mi equipo, a todo, es que valoren el dinero que hay alguien que se está gastando por nosotros. O sea, hay una persona que de su sueldo y encima, conforme están los sueldos ahora mismo en España, imagínate, que coge y dice, pues yo me voy a gastar 35 euros en la entrada. Hay que poner valor de eso. Y eso, yo a mi público siempre le tengo ese respeto de que gasta su tiempo y su dinero en elegirme a mí. Entonces, me gusta mucho explicar dónde me gasto ese dinero y que la gente lo vea. Cuando tú me ves con la ropa que llevo, pues la gente sabe y un poco entenderá en qué doy prioridades en mi vida. Vamos, que con el Wizzing no os gano mucho. No, no, no. Y de hecho, tengo la suerte de tener un equipo que yo les dije, yo no quiero ganar nada de este disco. Y además, por ejemplo, con mi padre hablando porque mi padre siempre me decía, Joder, Dani, pero es que algo tendrás que ganar porque si no la gente se acostumbra a que tú hagas un trabajo y no ganes nada, ¿no? Y yo le dije, pero es que para mí esto es como cuando eres un niño pequeño y te, no sé, para mí... A jugar, a divertir. Sí, tío, es divertir. Y bueno, es una vez que... Claro, quiero decirse así, yo no gano nada. Todos están ciertos ya. Exactamente, yo para mí mi Wizzing es como dejarme todo en yo fliparme, tío, en poder decir, pues yo quiero hacer esto, esto que yo le vi en esta gira de no sé qué y entonces, tío, aquí, que realmente es cuando hay dinero porque ahí puedes meter 15.000 personas, puedes gastármelo todo. 15.000 por 30... Claro, claro, eso me hace muchísima gracia porque claro... Hemos hecho todos eso. Sí, en plan, a ver, si hay 15.000 y yo he pagado tanto, bueno, una media de tanto... Claro, el Dani se llevará el 50%. Se está forrando. Y claro, yo digo, es que no es así. Y de hecho, es lo que te estoy diciendo, yo gano más. Cuando yo voy en acústico... Sí. Sí, te hagas una salita y tal... Porque al final me lo llevo yo, ¿sabes? Limpio. O sea, es como en plan, yo voy con mi guitarra, puntos, ya está. Y de hecho, a muchas cosas he dicho que no porque prefiero ir con mi banda. Y yo gano más, o sea, así de marcas, así de marcas, así de... Me dicen, no, un acústico aquí, ¿qué tal? Ya te dirán mogollón, de marcas y de sitios y eventos. Que yo digo mucho que no, la verdad. Una de las cosas con las que el tiempo, o sea, de todo lo que tú me contabas, ¿no? De Eurovisión, de tal. Una de las cosas que he aprendido, porque yo era... Yo soy un liado, de primera. para todo, es como soy una persona muy inquieta y me despierta, o sea, me intereso por muchas cosas y para aprender y demás, pues siempre digo que sí a todo. Entonces, siempre veo algo positivo. O sea, soy una persona que a todo le intento ver algo positivo, ¿no? Y siempre vas a sacar algo positivo. Pues, claro, pues no sabía decir que no, tío. No sabía decir que no. Y luego para tener tiempo a ti, porque si dices a todo que sí y que no hemos dicho que acabas de ser padre, enhorabuena. Muchas gracias. Pues imagínate ahora. Claro. Imagínate ahora. Tengo que decir que no, más cosas. Ahora sí que tengo que decir que no. Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, tío. O sea, de hecho, incluso me sigo poniendo a veces nervioso porque digo, le he dicho que no, a veces sí, para pensar que soy un tal y tal. O incluso gente que conoces también de marcas a lo mejor que sabe o que te conoce y tú dices, tío, me estoy sintiendo mal por decirle que no, porque no entra. O sea, lo que me está contando no me entra. O sea, en mi proyecto, a lo mejor incluso por calendario, por tal, pero aún así, tío, me siento mal por decir que no. Así que imagínate ahora que soy decir que no o que más o menos he dicho cosas que no, imagínate antes, ¿no? Total. Vale, y que has dicho de la música, el dinero, ¿dónde se gana ahora? ¿Dónde está el dinero? El dinero está en muchos sitios, lo que pasa es que depende de qué artista seas, pues así lo tienes, ¿no? En tu caso, ¿qué sé yo? En mi caso, Spotify o... De Spotify, bastante poco, sí. A ver, no soy un artista que realmente se valore en cuanto a millones de escuchas, o sea, yo tengo, por supuesto, suerte, porque sí tengo buenas, o sea, tengo canciones que sí tienen muchos, o sea, tienen muchas escuchas, pero no es mi fuerte y de hecho eso, además, incluso te lo dicen, en plan de, tú sabes que tu fuerte no es este, o sea, mi fuerte, mi premio y yo creo que también es uno, yo tengo la suerte de tener ese fuerte porque además es lo que más me gusta y es el directo. Yo realmente por lo que como es por... El 90% es por directo. Es por directo. Y algunas más. Bueno, a lo mejor el 90% no, pero el 80% sí, o sea, o 70%, porque luego otro fuerte mío es la composición. Yo compongo mis propios temas. Lo puedes componer por derechos que te quedas tú. Sí, exactamente, yo mis propios derechos, o sea, los propios derechos que me genero a mí mismo pues son al final también una fuente de ingresos. Pero realmente yo te diría que a lo mejor es que el 70% yo creo que es de lo que yo gano es de los conciertos. Los conciertos. Pero más que nada porque además es para mí. O sea, al final la discográfica es la que me paga mis discos. Entonces al final ella se lleva gran parte de mi porcentaje de eso, ¿no? Y de Spotify, de Apple Music, de Amazon, de YouTube, de TikTok. Al final ellos son los que te han, por así decirlo, pagado todo y entonces digamos que que también pasas también por, depende del tiempo que lleves, negocias también una serie de porcentajes con ellos. Esto es una cosa muy importante para la gente que empieza. O sea, yo sería un experto en ponerme a hablar, bueno, de hecho, me he puesto a hablar con un montón de compañeros. Claro, todos los que me van saliendo Procent Triunfo, siéntate con ellos y cuéntales. Bueno, yo tengo una anécdota, salió Ote, el fuerte, ¿no? En 2017. Roy y tal. Y entonces yo no sé por qué, creo que fue un concierto de Pablo López o algo así, que me invitaron, fui y entonces ahí conocí pues a Roy, Cepeda, había como muchos de ahí, ¿no? De esa edición. De esa edición. Y acabamos todos en un vips, comiendo, cenando, con mi manager, con mucha gente en común, que había, tal, no sé qué. Y yo les metí una chapa. Les metí una chapa. Sí. Que en ese momento yo creo que le dijeron que este... Bueno, no les ha ido mal, ¿eh? O sea que... A ver... Buen consejo le darías. A ver, yo... Claro, en ese momento ellos... O sea, ellos... Acababan de salir, ¿no? Claro, yo les di... O sea, porque encima yo acababa de salir de mi banda también. O sea, yo para ellos no era nada interesante. ¿Sabes lo que te quiero decir? yo era, bueno, este de Aurin que ha terminado y que de hecho no hace nada porque yo para ellos no haría nada. O sea, yo hacía conciertos yo solo con guitarra, ¿no? Empezando de cero. Pero literalmente de cero. O sea, de hecho hace poco, ayer mismo, una chica me escribió que vino a verme a Granada por primera vez en una sala de 50 o 60 personas y me dice, joder, ¿cómo es la vida de ir a verte tú con tu guitarra y 50 o 60 personas en Granada? Una sala que no tenía ni camerino, que el camerino era las puertas de estas emergencias que son dos. Claro, entre una y otra. Pues entre una y otra eso era el camerino. Había puesto como una, había una mesa alta, un taburete y ese era mi camerino. Pues claro, yo estaba tocando en ese tipo de salas y entonces yo para ellos no era atractivo. O sea, no era en plan de, ah, bueno, estoy conociendo a David Bisbal. en la chapa de este. Claro, en la chapa de este. Claro, pues yo les decía, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora estáis en un mundo en el que son todos fuegos artificiales, ahora todo el mundo os quiere. El momento será cuando no os quieran. Esto tú sí que lo habías vivido. Claro que lo habías vivido. Es tan hermoso. Yo no he vivido así. O sea, yo he vivido como nosotros y además nos queríamos un montón. Ellos en plan de, es que nosotros somos uno, tenemos un grupo todos juntos, qué bonito. Luego Roy vino y me dijo que empezaron a competir y él se sentía mal. Decir, joder, estoy compitiendo. Con Roy he hablado mucho de esto y Roy luego me dio las gracias. Me dijo, tío, y se me pone los pelos de punta y todo, porque tío, me sentí, como te he dado un buen consejo, tío. Yo les dije, luego no vais a aguantar porque vais a empezar a competir. a quién tiene más seguidores, a quién gusta más, a quién mete más alas, porque es normal. O sea, esto es lo que además la industria de la música te hace todo el rato compararte con otros compañeros, tío. Eso es lo que hace la industria de la música. No sé si nosotros entramos en ese juego o no, que yo diría que sí, por supuesto, pero la industria de la música hace que hagas esto, tío. Y entonces yo he vivido como nosotros éramos hermanos y luego no lo éramos. Y por mucho que queramos ser hermanos otra vez, no lo somos. Porque estamos ya dentro de una industria que te miras con el rabío del ojo y dices, ¿cuánto ha metido este? ¿Sabes? Encima está en mi misma compañía. Y por eso yo creo que este tipo de charlas hay que hacerlas más a menudo entre artistas. A mí me gusta mucho hablar entre artistas y contarnos las cosas, tío. Porque estamos, o sea, nosotros no tenemos un sindicato que nos proteja. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo a mí iba ahora porque me iba muy bien. Pero cuando yo salí de Aurin yo me tenía que pagar mi terapia. Yo me tenía que pagar mis movidas. Sí, si enfermas. Claro, y nadie vino a decirme Dani, ¿cómo estás? Mucha gente sí, pero otra gente pasando, siguiente. La industria de la música se olvida de ti y no pasa nada. ¿Qué te parece la operación triunfo en general? Yo soy muy fan, a ver, no, yo te voy a ser totalmente... De hecho, he traído a gente como Ricky Merino que ha criticado abiertamente a Universal y yo tengo amigas, amiga de Lulu también. Ajá, sí, vale. Me dijo, no, no, me parece bien lo que ha dicho y de hecho, pues hay que aprender de los errores y estamos cambiando las cosas para que no pase lo que le pasaba a Ricky que lo tiene un año ahí apartado para sacar un single. A mí también me ha pasado. O sea, y al final, mira, yo te voy a dar mi opinión de OT y creo que es la única vez que he dado una opinión como tal de OT yo he vivido... A ver si no te van a invitar. hombre, no, porque además no voy a decir nada que yo creo que ellos mismos sepan que es la realidad, ¿no? Al final conozco tanto la industria de la música que a mí ya no me pueden engañar, o sea, no me pueden decir en plan de... Para mí, yo he vivido OT. O sea, yo he vivido OT, lo que pasa es que no se ha vivido como tal pero yo tenía 11 años cuando viví un OT, falso OT porque éramos niños y no se podía hacer un OT. como tal, Euro Junior 1. Es que no sé si alguien se acordará que yo estuve en esa edición. O sea, cuando 3 más 2 y toda esa etapa yo ya estuve ahí. Éramos 42 niños metidos en la academia de OT. Cuando salió Manuel Carrasco, pues justamente cuando terminó esa edición la academia seguía y nos metieron allí para hacer Euro Junior 1. Entonces, a mí OT me parece como concepto me parece algo que yo creo que es bonito. O sea, darle la oportunidad a alguien. O sea, que un programa te dé la oportunidad de crecer, de conocer, de expresarte. Siendo anónimo. Sí. Y sobre todo porque tú puedes mejorar mucho. Conoces a otros. O sea, yo por ejemplo una de las cosas que me vino muy bien, te podría decir otras muchas malas, pero una de las cosas por las que a mí me vino muy bien eso fue porque yo conocí a chavales que tenían mis mismos intereses, que tenían mis mismos gustos. Te sientes identificado. Sí, porque a lo mejor en mi pueblo no había tanta gente que le gustara cantar o incluso tenía miedo a cantar y les decía tú no te vas a dedicar a esto nunca. porque en mi época, por así decirlo, en mi generación, cuando tú eras alguien que quería dedicarse a la música era no, eso es muy difícil, eso no se puede hacer. ¿Sabes? Ahora ya todo el mundo es lucha por tus sueños, pero antes era... ¿Estás hablando de 2006? Estás hablando de 2000, no, de hecho antes, 2003. Yo cuando fui a Eurovisión luego fue 2006, que gracias a una chica que había conocido, que nos llevamos muy bien con mis padres, mis padres se llevaron muy bien con ellas, con 14 años, nos fuimos a veranear con ella, ella quería ir al de los castings de ese otro Eurojunior después, yo acabé haciendo los castings con ella y me cogieron. Vale. Pero yo ni siquiera me iba a apuntar, o sea, imagínate cómo es la vida, ¿no? Entonces tú ya has vivido eso y ya sabes perfectamente. Es que al final, yo ya, ahí firmé mi primer contacto discográfico con, con, con Male Music en el entonces, también pues un cajón al final, tú encima, tío, lo malo de este tipo de proyectos, ya no solo te hablo de la voz, en general, sí, es que tú te ilusionas porque tú ya te piensas que vas a salir de ahí, vas a ser Dios. Y yo te lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, ahora me parece muy guay por parte de OT que se les diga constantemente, que se les diga, chavales, mejorad. Ahora no hay ni todo el rato, dice, esto es solo una escaparática que vais a tener tres meses. ¿Cuándo esto se va? Y curráis... Eso antes no te lo decían así. ¿Sabes? Eso antes no te lo decían así, ahora sí. Ahora te dicen, chavales, no os creáis que cuando salgáis de aquí... Entonces, yo he visto, creo que también a Julia, creo que también es un caso por aquí, diciéndote esto. En plan, yo... Pero si es que yo he tenido que volver a... ¿Sabes? A coger la guitarra otra vez y ir abajo. Entonces, para mí, lo único que no me gusta, pero ya te digo que es algo personal, que no me gusta de OT en cuanto a formato, por así decirlo, es que ellos tienen que cantar de todo. Yo entiendo que a mucha gente le parezca bonito o sí... Pero tú imagínate que a mí me hacen bailar, ¿sabes? Es lo que tengo que pensar. Claro, no brillas, ¿no? No es que no brille, sino que es que no va conmigo. Entonces, yo soy de los que... O sea, de los que piensa que un artista tiene que mejorar dentro de su... Dentro de su... Claro. Tendrían que focalizar un poco ya la carrera, ¿no? Sí, pero vamos, ya te digo, estos son pequeños matices que yo te digo que es algo a gusto personal. Sí, es verdad, es eso. Y podríamos entrar un poco ahí, pero yo he aprendido mucho de eso. Lo he pasado muy mal, o sea... Pero yo creo que cuando tienes una exposición tan grande, también tienes que... No sé, yo es que era tan pequeño que por eso mismo ahora para mí es como tan pasado eso. Pero, tío, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Sí, pues vamos a ir a eso, a Euro Junior o a esa parte de antes. Es que al final es que un artista incluso te gana por eso. O sea, yo te digo que... Yo no era fan de Cetangana y me he visto su documental, me he visto la entrevista con Évole y digo, este tío tiene todos mis respetos ya. O sea, los tiene todos. O sea, porque de verdad me parece un artista. Y es verdad que a veces nos tiene que venir la misma persona, la propia persona a ponerte todo encima de la mesa y que tú digas... Es que no tengo nada que decirte. O sea... Esto que decía, tú creo que también dices, ¿no? De que quiere... No que se le recuerda a él, sino que dentro de 70 años alguien esté cantando por ahí una canción y que se cuide la canción. Más que... Y a mí hay una cosa que me parece muy guay también, aparte de eso, que me parece muy top porque al final es verdad que yo comparto con él que yo no quiero pasar por este mundo como si... Él dice... Yo creo... Tío, yo quiero dejar algo en el mundo y eso a mí me pasa, es como un plan de, tío, si yo he estado por aquí me gustaría que... Una huella, ¿no? Sí, tío, no ser una persona que es como, bueno, ha pasado sin pena ni gloria, plan de decir, pero ya no por éxitos y por qué tal, no, sino por tú mismo decir, joder, he aprovechado lo que se me dio, o sea, tenemos la suerte de vivir, tío. Claro, bueno, pero todo el mundo puede hacer eso. Mi hermana, supuestamente, no tiene ningún talento porque es enfermera y yo sí pienso que tiene un talento, ¿sabes? Pero claro, como es una profesión que es sin más, pero mi hermana no va a pasar por este mundo sin hacer nada. Ha ayudado a mucha gente y se ha dejado la piel porque esa gente y además porque ella encima hace vocación, ¿no? Pero entonces, para mí eso me parece un acierto que lo diga y luego hay una cosa que es verdad que yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros somos muy humildes en cuanto a decir bueno, que el otro diga y él decía no, es que yo no voy a dejar que todo el mundo me diga yo me considero un pedazo de artista. Ah, ya, sí. Dice, yo me considero un pedazo de artista y ¿por qué no voy a decir que soy un buen artista si lo soy? Quedas como que tienes mucho ego, ¿no? Sí, pero tienes razón. O sea, al final... Es que si no te lo crees tú, ¿no? Está bien. Sí, pero es verdad que hay que tener un poquito de cuidado porque yo creo que tiene que haber una diferencia entre creerte mejor que otra persona porque a lo mejor para otro no lo eres pero también decir esto que hago es bueno o por lo menos esto que hago lo hago bien. O sea, yo por ejemplo en mi proyecto yo creo que canto bien. Creo que mi voz llega a otras personas porque además ese feedback lo he tenido. O sea, yo he cantado delante de una persona y me he dicho uff, es que tío me has removido por dentro y eso es innegable. Pero parece que no lo podemos decir porque es como plan ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo ahí fue una cosa que por eso me veo también este tipo de entrevistas porque me haces reflexionar y es verdad que yo siempre he sido muy bueno, yo no voy a decir que canto bien que lo digan los demás y luego digo si yo me he formado claro, me he formado con mis padres claro, a ver, es algo objetivo sí, pero tío, que muchas veces hasta este tipo de cosas te hacen dudar de si vales o no vales. Vale, luego vamos a hacer la promoción, no te preocupes del tercer disco. Vamos con esa época, tú dices eso, cómo entras a la reunión pero te he visto en alguna entrevista eso, que dices que encima el tono te venía mal, supongo que la exposición no era fácil con 14 añitos. Yo ya puedo rajar esto, sí, o sea, ahora mismo yo ya creo que ya ha prescrito todo lo que pasa y no creo que nadie se enfade porque diga todo esto, yo lo pasé muy mal, sí, muy, muy, muy mal. tenía que poner cara de que me estaba pasando lo mejor de la vida y era lo mejor, o sea, a un niño de 14 años irse a cantar a Rumanía, a defender España en Eurovisión, era lo mejor que me estaba pasando pero no era la realidad. ¿Por qué? Porque yo iba con un buen tema, era una persona que se tomaba muy en serio mi voz, porque es lo que te digo, yo me llevaba formándome, yo llevo educando mi voz desde que era muy pequeño, o sea, mis padres han dejado el poco dinero que teníamos en que yo fuera feliz haciendo lo que me gusta y una de ellas era cantar, ¿no? Pero siempre tenías claro, ¿no? Yo lo tenía claro desde pequeño, hay mucha gente que lo descubre más tarde pero yo lo tenía claro que desde pequeño yo quería ser artista. Y fuiste tú el que cogió el teléfono. De hecho, yo fui, o sea, yo no me acuerdo de esto, o sea, me lo dijo mi madre que, pues eso, cogió el teléfono de casa porque entonces teníamos fijo, ahora ya nadie tiene fijo, ¿no? Pero entonces yo llamé, pero no llamé a Eurojunior ni siquiera, yo llamé a Menudas Estrellas que era un programa que había hace muchos años que era como también de chavales y al tiempo, eso se terminó y al tiempo sacaron esto. Entonces yo llamé, pero porque yo tenía muchas ganas, o sea, yo era como, ¿por dónde se puede empezar? Por aquí, voy a empezar por aquí y tiré por aquí y ahí fue cuando nosotros, los chavales, éramos yogures para, sí, sí, nosotros éramos, bueno, seguimos siendo muchas veces, ¿no? Para las compañías, yo se lo digo muchas veces a la compañía, yo digo, yo no soy un yogur, o sea, yo entiendo que para vosotros somos un yogur, yo soy un yogur, ¿sabes? Y con fecha de caducidad, por supuesto, pero yo no quiero que me trates así, porque yo a vosotros no os trato como también alguien que me va a hacer ganar dinero, porque ellos también me hacen ganar dinero a mí, ¿sabes? Pero yo no os trato así, yo os trato como personas, porque vosotros tenéis vuestros hijos, te pregunto por tus hijos, te pregunto por tu pareja, de niño entenderlo es más difícil, claro. Es que yo no entendía nada, claro, mis padres fueron los que peor lo pasaron ahí, claro, o sea, mi padre veía como a la directora musical, pues, por una cosa o por otra, por presiones y por X cosas, se la soplaba que yo no llegara arriba, porque yo no llegaba, o sea, yo estaba con el cambio de voz y yo no llegaba arriba. Ahí yo revisando la canción pensaba más que arriba, abajo, o sea, al principio de la canción como que te cuesta mucho bajar. Pero no, pero porque, claro, la canción era, porque esa canción es muy difícil de cantar, o sea, muy poca gente, sobre todo con 14 años, yo me eduqué tanto que podía hacer ese tipo de canciones, pero no todo el mundo podía bajar. Y estás bailando, no, bailando. Caray, no te vemos lo de qué difícil es bailar y cantar, tú con 14 años, la presión de... Claro, y de ahí fue cuando decidí, claro, hay que cantar y cantar. Y con las rodillas esas de... Las ruedas... Bueno, 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 pues yo hacía todos esos ensayos, esos ensayos todos, que además ensayábamos como dos o tres veces en semana, pero a lo mejor estuve como dos o tres meses así, con los bailarines, con los que además me llevó súper bien, y crecimos también juntos, porque ellos eran chavales también. Pues, tío, y no cantaba la canción. Entonces llegó un día mi padre y dice, pero ¿la habéis hecho cantar al chaval? El chaval está con el cambio de voz, en casa yo lo he escuchado y ya no llega, y lo que no llegaba era arriba. ¿Por qué? Te voy a explicar. Claro, la canción era muy grave y muy aguda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesitaba que me bajaran la voz, porque yo cuando cantaba dos o tres veces arriba, me quedaba fónico. Porque, porque claro, mis cuerdas estaban cambiando, mi cuerpo estaba cambiando, entonces yo en el momento me quedaba fónico. Entonces, mi padre le dijo a la gente, oye, mi hijo ya no está igual que antes, hemos tenido la mala suerte de que ha pasado esto, la habéis, la le, porque encima a mí me eligió el público, porque entonces, cuando los mensajes típicos de hace tiempo, entonces claro, yo, cuando me bajaban la canción, cada vez estaba más grave, yo no podía bajar abajo, pero claro, tampoco llegaba arriba. Entonces, lo que tuve que hacer es yo, por mis lados, con catorce años, mejorar, o sea, modificar la melodía, para poder llegar arriba, y llegar abajo. Claro, se nota que estás ahí jugando un poco con la... Claro, y además, yo bueno, yo el día de antes, en la, se hace como, en Eurovisión se hace como un día, que son los ensayos generales, que es como, que si hubiera un apagón de no sé qué tal, pues, saldría eso a la luz. O sea, no, eso es lo que a mí me dijeron. Y entonces eso, se grababa y se mandaba a España, bueno, a cada país, para que lo vieran los departamentos de tal. Mira, cuando yo termino ese pase, que no tenía ni un poco de voz, o sea, ni un poco de voz, de hecho, a mí me medicaron, porque no podía hablar. O sea, de hecho, yo no disfruté tampoco ni lo que podía, porque de hecho había, en Eurovisión hace muchas fiestas, tal, y esto eran como fiestas de niños, o sea, no se podía beber alcohol ni nada, pero, pero, pero íbamos a bailar, íbamos a, joder, éramos niños, a mí me gustaban las niñas de allí, intentábamos, yo qué sé, disfrutar lo máximo posible. Bueno, pues a mí no me dejaban ir a esas fiestas, porque claro, cantaba, gritaba, era un niño, ¿sabes? Entonces no me dejaban ir a esas fiestas para que yo no me gastara la voz. Y entonces, bueno, salió un desastre, que llamaron desde España, en plan de, pero este niño, ¿qué habéis hecho con él? ¿Pero cómo vamos a salir así? Esto es una, fue un desastre. Al día siguiente, ya no sé cómo, sacó de donde fuera toda la fuerza que tuve. Está bastante bien, ¿no? Quedas cuarto. Quedó cuarto, pero no sé cómo quedé cuarto, porque, eso es lo que te digo, pero se me va la voz, o sea, me salen gallos, que a mí no me han salido gallos, en la vida, nunca, o sea, he tenido un par de gallos, porque al final esto no es como una cuerda de una guitarra, ¿sabes? Pero, pero tío, a mí no me salen gallos, y yo es, a ver, yo le tengo mucho cariño a la canción, que yo te digo, a mí me parece muy buen tema, pero, no puedes verlo. Tío, no puedo verlo, tío, no puedo ver esa, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Hace muchos años que no la ves. Hace muchos años, me lo han puesto alguna vez, incluso en alguna entrevista, y he tenido que hacer como, pues eso, como que me gusta, y ja, ja, y ja, pero realmente, si te digo la verdad, honestamente, cuando voy a un sitio y me ponen eso, me lo paso mal. Claro, te recuerdas un traumbrilla ahí. Hombre, claro que es un traumbrilla ahí. Y a la vez he aprendido mucho, ojo, que yo te estoy hablando de lo malo, te estoy hablando de lo malo, pero también te puedo hablar de lo bueno. Hombre, a mí la primera vez que me pusieron un Inier. Claro. O sea, yo tengo ahora compañeros y artistas, sobre todo en el mundo indie, que venimos de tocar en un local de ensayo, que no nos han puesto un Inier nunca. O sea, me acuerdo de Gabi, de ese 7 horas, que me decía, tío, es que he empezado a probar esto, y es una mierda. Pues yo lo probé con 14 años. Claro. Entonces, claro, yo ya, desde los 14 años que llevo poniéndome Inier, entonces, yo ya, para mí es mucho más fácil. Contato con las discográficas, con todo, contratos, tal, no sé qué. O sea, yo he dado hasta ya, lo que te digo, que doy máster de todo esto. O sea, yo ya, yo creo que si dejara la música, yo me daría, o sea, en plan rollo, a aconsejar artistas. Y luego eso, a la vez, se junta con lo personal. Tienes 14 años, eres un crío, y cuentas también que en el instituto, en el pueblo, tampoco era fácil, porque claro, cantar ahí canciones bonitas de amor, tal, te daban un poquito de hate. Me ha dado todo el hate del mundo. O sea, yo creo que ahí viene mi gran trauma. Sí. Tocho, ¿no? Que es la adolescencia y ser, por supuesto, ser un apestado, ¿no? Sí. En plan, el triunfito, me llamaban. Sí, ¿eh? Por eso tú, ahora me hace gracia, ahora me hace gracia, pero entonces era como plan de tío, pero vamos a ver, si soy el mismo que hace dos años, jugábamos el... Pues tú tu vida no la cambiaste, ¿no? Yo no quería cambiar, yo quería cambiar, pero es verdad que había mucha gente, y hay mucha gente que me daba la vuelta. Sí. Sí. Y todavía también. Ahora a las espaldas. Sí. Ahora es como, ah, le encantas a no sé quién, tal, ¿me puedes dar un disco? o me puedes dar entradas para tus conciertos, pero claro, pero luego por la espalda, esto pasa, ¿no? Sí, esto pasa, esto es la realidad, o sea, pero esto le pasa a todo el mundo, yo creo, o sea, yo sigo teniendo mis amigos, a mí me da pena eso, o sea, a mí me da pena ir a mi pueblo, y que mi propio pueblo, con todo el cariño que yo le tengo, pues haya gente que no merece, por así decirlo, que yo le hable, porque es que es de verdad que me lo demuestran, tío, y es como en plan, y luego sin embargo hay otra gente que incluso me ha pedido perdón y por eso le tengo tanto cariño a mi pueblo, porque igual que lo pasé tan mal cuando era chaval, ahora que incluso me va bien y hay mucha gente que dice, yo soy del pueblo de Dani Fernández, y hace poco me lo dijeron, un artista, un chaval de niña polaca, que son unos chavales que me molan un montón, pues me dijo uno de ellos que había coincidido con un chico que le dijo, Alcázar de San Juan, me suena Alcázar de San Juan, pues es el pueblo de Dani Fernández, y tío, eso ya me hace creer un poco más en que cuando te vas haciendo mayor las tonterías se nos pasan, y por eso ahora yo ya me he reencontrado con mi pueblo, con Alcázar de San Juan, porque cuando era un adolescente lo pasé muy mal, y de hecho yo me fui con 18 años a vivir a Madrid, en gran parte, porque allí en Alcázar era como, es que tú nunca te vas a dedicar a esto. Te hacían de menos, ¿no? Sí, a ver, yo tampoco he sido una persona muy popular, o sea, nunca era el típico chaval popular, sí he sido un poco líder, porque lo que te digo, soy muy echado para adelante, entonces en mi grupo de amigos pues siempre he sido el tío, porque es lo que te digo, siempre veía las cosas positivas, y tiraba para adelante, y tiraba para adelante, y entonces pues en ese sentido sí he sido una persona echada para adelante, pero luego llegaban los típicos populares, y luego encima soy bajito, que eso ya es como no impones, ¿sabes? Si yo fuera alto, tal, pues a lo mejor sí impondría, pero vamos. Es que son tus raíces, tío, es que tú has creído, tú has crecido ahí, tú te has criado ahí, has crecido en lo que es un pueblo, es que eso es maravilloso, tío, o sea, yo ahora que soy padre, tío, estoy muy rayado con dónde va a crecer mi hija, te lo juro, crecer en un pueblo, tío, a mí me lo ha dado a calle, a todo, porque somos, para mí, somos afortunados, o sea, para muchos, incluso en la capital, es como, esta gente de pueblo. Sí, pues yo no te lo cambio. Claro, claro, a mí, tío, me flipa mi pueblo, o sea, me flipan las fiestas de mi pueblo, total, y, y, pero es lo que te digo, al final, cuando eras adolescente, cuando has tenido, plan, cosas, y tal, negativas, lo que hacen es apartarte, pero luego, al final, todas las cosas positivas que tienen, al final, es un imán, tío, al final vas a volver, sentirte identificado con algo, al final, lo que hace es que, que sigas creciendo, y que te des cuenta, pues eso, que, yo al final, pues, me da pena, o sea, incluso ya hay veces que yo hablo con mi mejor amigo, mi mejor amigo sigue viviendo allí, tiene una academia de niños, allí, y, y muchas veces hablo, y, y a él, le han dado de caña también, como, que, le han llegado a decir cosas muy fuertes, y algunos amigos, que tenemos en común, eran como, pero tú que haces, no sé si aquí se puede decir palabrotas, pero, no, que haciéndole la pelota, o sea, le han dicho algo, mucho, por supuesto, algo más fuerte, que la gente se lo imagine, pero el año va a decir, tú que haces haciéndole la pelota a este, para conseguir que, y es como en plan, no, es que esta persona, para mí, ha sido muy importante, me parece una buena persona, me guste su música, o no, le apoyo, voy a verle, y, y, y quiero que le vaya bien, ya está, pues sí, nos reconciliaremos poco a poco, vale, pues vamos a la siguiente etapa, que es con 18, como dices, te vienes a Madrid, y formáis la famosa banda, con cinco miembros, que han pasado por aquí también, ¿cómo, cómo es eso? Porque ya me han contado la historia, no tenemos que entrar mucho en detalle, de cómo se forma, el resumen es que, es bastante artificial, que hay un señor que junta, que tal, no sé qué, y se van sacando, los temas, el primero vendéis, el primer disco, 6.000 copias, si no me equivoco, sí, ahí llamamos la atención, de Warner, de varias compañías en general, pero Warner, era como la que más nos gustaba, y, y por eso fichamos con ellos, y tú solo conocías a Blas, pero que sin más, no, entre vosotros, yo conocía a Blas, de Euro Junior, y de Veo Veo, que también, o sea, lo que te digo, al final, yo hacía muchas cosas de chaval, y, y ya no conocía ninguno más, yo no conocía a ninguno más, y como vives, el de repente, venirte a Madrid, juntarte, hacer una banda, a ver, no era tan artificial, como parecía, realmente, sí fue artificial, el hecho de que nosotros, por ejemplo, creo que se hablaba de que, es que era muy pequeño, de que nos conocimos en una fiesta, o no sé qué, realmente no nos conocimos en una fiesta, pero sí nos conocimos, o sea, sí fue alguien que, nos cogió con un dedo, pero sí fue, bastante natural, el hecho de que éramos, que congeniabais bien, y ya no que no congeniabais bien, que yo creo que en esos momentos sí, porque éramos cinco chavales, que tenían, ganas de hacer música, de juntarse, pero que, no había dinero, no había nada, o sea, éramos cinco chavales, que se juntaron, y que, querían, dedicarse a la música, entonces, no era tan artificial, como la gente se piensa, que había dinero, que eso, luego, eso sí se convirtió, eso luego, fue una, que tampoco 6.000, bueno, está bien, claro, pero, bueno, pero es que 6.000, en aquella época, era como si ahora de repente, sacas un tema, y, y te haces, cinco millones de escuchas, era tanto, 6.000 copias, era muchísimo, bueno, de hecho, 6.000 copias ahora, no me acuerdo, pero 6.000, es que ya era una época, en la que ya no se vendían discos, se vendían, pero no se vendían tantos, lo hicisteis porque, y vos presentasteis a Eurovisión, puede ser, que tú dices que, hacías como hasta boicot, para que no fuerais, ¿no? No, no, hasta boicot, no, yo le dije a mi familia, que por favor, no nos votara, y eso es verídico, pueden venir mis padres aquí, a contaros, que yo le dije a mis padres, yo no quiero ir, aparte de que, por supuesto, yo, no, no, a ver, es que encima, no estamos preparados, tío, tú sabes, tú sabes, bueno, es que, de hecho, creo que mis compañeros, no sé si te lo han contado, pero, estamos 100% seguros, de que si nosotros llegamos a ir, yo no estoy aquí sentado contigo, porque nos hubieran dado, pero por todos lados, éramos, cinco chavales, no teníamos, yo en este caso, si tenía formación, pero había algunos de mis compañeros, que no habían cantado nunca en su vida, nunca, o sea, que habían hecho cosas, alguna, tal, Álvaro, por ejemplo, había hecho algún musical, pero, pero no éramos, o sea, no éramos artistas todavía. Como para ir a eso, que fíjate que artistas están consolidados, como... Pero claro, no de ahora, claro, lo de ahora está bien hecho, porque lo de ahora es, es un proceso, exactamente, es como gente que ya tiene un proyecto, y que tiene incluso las cosas claras, algunos más que otros, claro, pero, pero quiero decir, pero aquí eran gente súper desconocida, que era su primera vez, y luego encima, no, no, o sea, cantábamos en medio inglés, español, que no sabíamos pronunciar, tío, que no sabíamos lo que era este mundo, o sea, para que te hagas una idea, yo ya había recorrido muchas cosas, y aún así, era nuevo en esto, para que te hagas una idea, menos mal que no fuimos, tío, y no ganamos, gracias a Dios, bueno, hay alguno, que yo creo que sí quería ir, en ese caso, y a ver, esto no lo sé, a lo mejor Blas me mata por decir esto, pero yo creo que Blas sí quería ir, luego de hecho va a ir, claro, por eso mismo, yo creo que Blas sí quería ir, lo que pasa es que luego, él reconocía, yo creo, quiero recordar, es que hace muchos años de esto, pero, es lo que te quiero decir, al final, le decía, menos mal que no hemos ido, porque no estábamos preparados, luego Blas ya va, cuando tiene que ir, porque ya es un artista, ya sabe lo que es, hemos firmado contratos, hemos hecho muchas cosas en la música, entonces, él ya pues, él decide ir, pero menos mal que no fuimos, y que cuando te hablo de esa banda, ¿qué recuerdos te vienen, más positivos o negativos? Las dos, incluso más positivos que negativos, o sea, te hablaría de un 70% de cosas positivas, y un 30% de cosas negativas, las positivas, ¿qué te quedas? Mucho cariño, mucho amor, una base de seguidores brutales, y a las que les debo todo, o sea, yo, se han quedado contigo luego, ¿sabes? Mucha gente sí, y mucha gente que no se quedó, y que luego ha vuelto, y me la han reconocido, yo estoy aquí sentado ahora mismo, yo creo que porque, yo tuve algo que contar, o sea, yo dejo de, dejo de tocar, dejo de tal, dejo la banda, empiezo a hacer mis canciones, saco una, una banda, o sea, saco una sala, la sala Caracol, en aquellos entonces, y la hago todo en el momento, eso, un artista, que empieza con su primer disco, no lo hace nunca, y yo ya tengo la suerte, de poder decir, y además, lo tenía muy claro, era como, y uno de mis discursos fue, yo he venido aquí a cantar, como Dani Fernández, quien haya venido a ver a Dani de Aurín, se ha equivocado, porque yo ya no soy Dani Aurín, ¿sabes? Por lo que te he visto en otras entrevistas, tú tampoco te sentías Dani, en esa banda, porque, a ver, físicamente no iba contigo, sí, lo que pasa es que me tuve que ir dando cuenta de eso, al final, cuando estás metido dentro de esto, al final, es un poco similar a lo que te, yo hablaba, por eso, lo que te decía, cuando estuve hablando con Cepeda, con Roy, y tal, en esa cena, yo les decía, cuando estás ahí, estás atrapado, porque tú te piensas que eres el centro del universo, y que todo gira en torno a ti, porque es como, guau, somos dioses, y esa era la sensación, en la compañía, tú llegabas, y era, claro, te hacen la ola, sí, y lo que pasa es que luego por detrás era como, esto chaval, era así, te lo digo, claro, pero eso, tú no lo sabes, y en OT, pasará lo mismo, sabes, que dentro de, tú eres como, guau, mira lo que soy, pero luego por detrás eres, pobrecillo, la se va a dar, y esto era lo que pasaba, y nosotros, y yo, no me estaba dando cuenta, mis padres me lo decían, sí, pero yo no me he dado cuenta, entonces, yo estaba metido en, en un mundo, mío, que yo me hice, y que nosotros nos hicimos, y que luego estalla, empiezan a bajar los números, y ya, es como, ¿qué hacemos? y ahí fue cuando, algunos de mis compañeros, se buscaron, otros curros, y, y a mí se me pone en la mesa, y se me dice, Aurin va a terminar, ¿tú quieres hacer algo? y yo, ¿cómo? y esto fue así, ¿eh? por lo que han dicho, sí, algo así, no sé quién empezó antes, que otros, yo no fui el primero, que dijo, que iba a hacer otras cosas, no, de hecho, lo que tienen en común, de los dos que han venido, es que me han dicho, que tú no querías irte, que tú eras como, el que más ilusión tenía, que estabas muy emocionado, y que tú, de verdad, sentías la, y yo, cuando me decían, digo, joder, le veo tan diferente ahora, digo, que me cuesta creerlo, porque diría, no, es que sería el que diga, era así, a mí me gustaba, yo estaba enganchado a eso, pero estaba enganchado a una cosa, que no era lo que era, ¿sabes? o sea, al final, a mí esa música no me gustaba, y esa es la realidad, lo que pasa es, que tú estás en un mundo tan metido, que es como tú dices, que yo, y sobre todo, porque yo tenía una cosa, que yo, lo que yo siempre he dicho, o sea, yo siempre tenía el miedo, a no dedicarme a esto, claro, y ya te estás dedicando, entonces yo era, ya estaba ahí, y yo decía, pues yo aguanto, y trago como pueda, pero es verdad, que no era mucho, y yo no era yo, yo no era yo, yo descubro que era yo después, mucho tiempo después, incluso había muchos de mis compañeros, que sí dirigían mucho más la carrera que yo, y yo, no sé lo que te habrán contado, pero yo era un monigote, a mí me decían, y yo, sería la corriente, y era así, y pasé desapercibido, yo no tenía, no era de los que más, fuerza tenía en la banda, tampoco se me daba, no cantaba en inglés, no se me ponían los estribillos arriba, porque como no tenía acento de inglés, ni me gusta cantar en inglés, pues era como bueno, y cuando yo decía, pues tío, en las canciones españolas, darme un poco más de protagonismo, o dejarme cantar un poco más, no, claro, es que no es nuestra culpa, que tú no cantes en inglés, y eso era literalmente, te sentaba mal, hombre, claro que me sentaba mal, como le dices a una persona, que ama la música, que ama cantar, que va a tener menos trozos que otra persona, porque no sabe inglés, o sea, te sentías un poquito de menos dentro de la banda, hombre, eso es evidente, y eso no te lo puede decir nadie, y eso es así, por parte de tus compis, o las que mandaban, en general, al final es lo que te estoy diciendo, nosotros no mandábamos, pero teníamos en la cabeza, de que nosotros éramos dioses, nosotros éramos lo que nosotros decíamos, pero yo llamaba a mi AR de aquel entonces, y le decía, yo quiero la batería que suene orgánica, porque la música que a mí me gustaba, era otra, y la que yo escuchaba, era otra, y te dirías, sí, me decía, sí, sí, la vamos a subir, tal, y luego escuchabas, y era lo mismo, y casi, me callaba, y luego también me decía, que teníais discusión, por según quién se ponía en el centro, porque erais cinco también, sí, 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 que te voy a contar, sí, 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 pero bueno, también te digo que ya llegó un momento, en el que esto era, a ver quién es el más fuerte, sí, y luego fue así, o sea, me estoy abriendo muchísimo, en esta entrevista, yo creo que al final, era a ver quién era más fuerte, o sea, quién, y hubo gente que compró seguidores, yo no he comprado en mi vida seguidores, nunca, nunca he comprado seguidores, y de hecho me han bajado muchos, cuando además, cuando termino la, la, cuando termino la banda y tal, y, y yo siempre decía, ¿para qué? ¿Comprar seguidores para tener, para ser el que más tiene? Si luego, pero y esto ya, un montón de compañeros, ya no te digo dentro de, de Aure, no, te digo en general, de gente comprando seguidores, en aquella época, ya se ha demostrado que no valía para nada, por supuesto, porque es como en plan, vamos a ver, pero si es que luego, vas a ir a no sé dónde, te van a, te van a comprar una, una, una marca, pensando que tienes 400.000 seguidores, y no los tienes, o sea, eso va en contra tuya, ¿sabes? Entonces, pues, ya te digo, al final, éramos chavales, si es que por eso te digo que yo, mi, 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 mi pensamiento es positivo, porque además, aunque incluso de las cosas malas, que yo lo he pasado muy mal, de las cosas malas saco cosas positivas. Ahí cuando le pregunto a Canto, que por qué termina, él me dice, es que no éramos Maroon 5, no éramos una banda, y como todo el mundo no lo entendía, pues se terminó. Es que no somos una banda, ni hemos sido una banda nunca, y de hecho yo ahora, conversaciones con Arde Bogotá, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Antonio, ahora que Arde Bogotá es tan top, yo me acuerdo una de las conversaciones más interesantes con él, cuando empezaban, porque yo les descubro cuando ellos tenían un tema, y me encantó, y entonces ellos son de Cartagena como mi mujer, y entonces se conocían de hace tiempo, porque hacían teatro juntos y tal, y entonces hacemos una cena un día, y le pregunto, digo, ¿cómo lleváis tal? Porque tío, es muy difícil hacer una banda, muy, muy, muy difícil, pero tío, a mí me parecía, tío, lo que ellos tenían, y lo que ellos tienen, tío, me parece una suerte, tío, tener una banda, por eso yo ahora, me comporto como banda, o sea, yo con mi banda, por eso te decía, lo importante que es la gente que tengo a mi alrededor, porque nosotros no éramos una banda, nosotros íbamos cada uno por su lado, que nos habíamos juntado para un bien común. Y al final las individualidades salen, y cada uno empieza a hacer sus cositas, ¿no? Exacto, pero porque, pero yo eso siempre lo decía, además se reían de mí, es que tío, me estás haciendo remover un poco, ya lo siento, no, no, pero bueno, está bien sacar esto, esto como si estuviéramos a hablar en el psicólogo, suele pasar, a la gente que le pasa por ahí, se reían de mí, porque yo decía que había que hacer terapia de grupo, a mi manager yo le decía, vamos a ver, tenemos que hacer terapia, tenemos que saber cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos, porque tío, yo siempre he hecho muchos deportes de equipo, me flipa el deporte, entonces yo siempre veía que tío, todos van a una, no en plan, cada uno trabaja lo suyo, trabaja lo suyo, trabaja lo suyo, para luego no, claro, a mí mis padres me decían, esto se va a acabar en algún momento. Estos van a despegar pronto, no, no a lo mejor tal, pero si decían, se notaba, que había gente que tiraba más que yo, y yo era simplemente, pues me dejaba llevar. Ya. ¿Sabes? Y entonces yo creo que esto me dio toda la fuerza posible, cuando luego me di cuenta de esto, cuando fui al psicólogo en dos ocasiones, después, para darme cuenta de que al final, yo tenía muchas cosas que contar, tío, tenía muchas cosas que sacar, encima, se me vino todo abajo, porque lo dejé con mi ex, que llevaba tres años con ella, y me había hecho todo, bueno, todo lo que me estaba pasando, me hizo ser un, ser muy mala persona, con mi ex, con mucha gente, al final, ya te digo. Fue una época complicada esa. Sí, 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 muy, muy complicada. Y yo no quiero, yo no quiero venir aquí de víctima, de, ah, qué mal, pero no es solo lo que... Siempre se habla de los éxitos, se te ha visto, eso, todos los premios, qué guay Dani, qué fácil lo ha tenido, entonces es guay que también... A mí me hace mucha gracia cuando la gente me viene ahora y me dice, joder, qué bien lo has hecho. Digo, claro, a mí, ¿cómo que lo he hecho? No entiendo, como si estuviera todo planificado. Claro, sí, tocas uno de junio, luego te llevan a la banda y de ahí te han llevado a tu carrera. Yo he sido el rey de la improvisación. Por eso no hay que cuentes que no. No, no, claro, yo he sido el rey de la improvisación, tío, el rey de la improvisación. Y con lo que tenías, has jugado y ya está. Y ahora estoy donde estoy, más feliz que... Y... ¿Cuál es tu relación ahora de la banda? La que se puede. Eso te lo resume todo. Hay con algunos que ya no me llevo, hay con algunos con los que me cruzo, pero no es lo que la gente se piensa. O sea, o lo que yo quería. O sea, también te digo que cada uno ha llevado su... O sea, yo lo que te digo, yo le tengo cariño a todos y esto es real. Y esto es real. No me estoy inventando nada. Les tengo mucho cariño a todos porque creo que todos somos buenas personas. Lo que pasa que somos víctimas un poco de la situación y que nos ha venido grande todo porque éramos chavales. Y tío, yo ahora digo que tengo 32 años y no tengo 32 años, tío, porque yo he perdido tiempo. O sea, yo no soy una persona adulta de 32 años porque yo he perdido mucho tiempo en ese mundo metido que era una burbuja y es verdad. O sea, entonces yo ahora lo que no voy a hacer es forzar mi relación en plan voy a intentar ser los mejores amigos otra vez. No. En tu boda estuvo alguno, ¿no? Sí, estuvo Carlos. Sí. Bueno, él me dijo que debería mucho y que se... Sí, bueno, con Carlos, de hecho, después de Aurín tengo una conversación muy fuerte con él porque al final, bueno, de hecho, o sea, es que esto no sé si él lo sabe, pero el que peor me caía era Carlos. Sí, sí. Y mira, era con el que más tengo contacto. Sí. Pero porque yo siempre he dicho para bien y para mal yo ya no voy a dejar de ser tu amigo, tío, porque si yo quiero que me vaya bien en la vida tengo que ser amigo suyo. O sea, él es la persona que para bien es el mejor, para peor es el peor. Él lo sabe. Él me dice, me dice, ¿cómo me tienes calado? Digo, yo no quiero problemas con Carlos nunca. Nunca los que... Seguiré llevando bien con Carlos. No, 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 porque el tío es muy inteligente. Entonces, al final luego tengo una conversación con él, él me dice que, claro, yo tenía razón, yo me sentí abandonado, pero luego eso me dio la fuerza para ser lo que soy ahora mismo y estoy encantado. Llega la nueva música, ¿cómo, esos meses después, cómo piensas tú qué estilo de música voy a hacer, por dónde voy a tirar, o sea, ¿cómo es esa reflexión? Mira, eso es lo más difícil, pero no fue tan difícil. Ahora me arrepiento de algunas cosas porque es verdad que yo podía haber incluso, ahora sabiéndolo, podía haber tirado incluso más a lo que más me gustaba. Los primer discos más light. Sí, mucho más light y claro, yo digo, tengo que hacer una transición. Claro. ¿Sabes? Tengo que hacer un buen hecho. Sí, pero claro, yo digo, yo lo hubiera hecho mucho más heavy ahora. Sí, porque al final... Pero nos habríamos perdido un no te pido que vuelvas. Sí, sí, cierto, cierto. Ahí, ese directo me lo he visto ahí en la Joy, ¿puede ser? Sí, con Víctor, que ha pasado por aquí al piano. Joder, a ver, esa canción es muy buena, además la hago con Paul Alon, no sé si conoces a Paul. Esa canción la hacemos los dos juntos en Asturias. Esa época fue difícil porque ahí fue cuando me di cuenta de la realidad que era que incluso mi compañía no firmó por firmarnos. Es como en plan, bueno, soy cinco, firmamos los cinco por si acaso. Pero por si acaso, no había un apoyo real. Luego, cuando ya empiezo a hacer las canciones, hay gente de Warner que ahora mismo está incluso ya en altos cargos en Warner, que siempre me apoyó. Desde el principio decían, este chico tiene algo, pero no estaba. O sea, en el momento en que yo le empiezo a llevar maquetas, me decían que yo era un chico que cantaba muy alto, muy agudo y que eso no me gustaba. Claro, es que cambiaste hasta la voz, ¿no? Porque la gente que le pongo ahora a Dani y tal, pero si antes tenía más agudo, más limpio y tal, y eras más rasgada. Sí, al final, bueno, también el desgaste del concierto justamente hace tener la voz que tienes. Que tú lo das todo y claro. Claro, pero eso para lo bueno y para lo malo, bueno, de hecho, todo el mundo siempre me decía Dani, cuídate, Dani, cuídate, Dani, cuídate, pero porque yo no, en mi cabeza, yo creo que es una de las cosas que gustará a lo mejor de mi directo y mi público a lo mejor te lo podrá decir más, yo no tengo medias tintas. Bueno, me sale siempre en TikTok en los vídeos estos de, ay, no, no, es que yo sea así. Y el otro día te vi con la vena aquí hinchada y digo, lo va a reventar. Pero es que yo soy así, tío, es que la gente me conoce, es que soy así, es que yo discutiendo, o sea, yo te puedo querer la vida, pero yo discutiendo, pero porque yo soy... O sea, con L en lo que me has dicho, habréis discutido ahí, con L mucho. Con L, guau, muchas cosas. Pero luego te calmas, ¿no? Tendrás lo bueno de que tendrás ahí un pronto, pero luego... A ver, con Elena, por ejemplo, decirte, claro, ella además me hablaba mucho del veganismo, es una chica, además que tiene las cosas muy claras. Yo he aprendido mucho con ella de feminismo, mucho, porque yo no tenía ni idea de todo esto. O sea, a mi generación todavía... Sí, había cosas que das por hecho pero están mal. Claro que están mal y lo sigo pensando, ¿eh? Y homofobia, o sea, al final, yo he tenido que aprender muchísimo. Yo era básico, básico, y he tenido que salir a base de conversar con la gente, de vivir cosas... Aquí en Madrid, por ejemplo, a mí Madrid me ha cambiado la vida. A mí Madrid me ha abierto la mente totalmente porque yo era un chico que... Fútbol, fútbol, ya está. Sí, sí. De la Leti. Sí, de la Leti, por supuesto. Y entonces, pues en lo que te digo, yo en mi forma de componer, en mi forma de ser, yo soy yo, todo el rato. O sea, en plan, soy muy intenso, soy una persona muy intensa. Entonces, en aquella época, me volqué en eso, en contar lo que me estaba pasando, me fui a Asturias, tuve la suerte también, que no quiero que no se me olvide, de que hubo muchos compañeros cantautores que me enseñaron en el oficio. Yo empiezo a componer, gracias también a Diego de Funambulista, a Andrés Suárez, a Marwan, a Luis Ramiro. Todos han tocado con mi, de mis mejores amigos, Marino Saez, que es violinista. ¿En serio? ¿Tú eres uno de esos? Sí, sí. Pues yo he estado con él, con Andrés, que me he tocado con él, y yo les tengo que agradecer mucho a ellos, porque yo me senté con ellos, y fui un poco pupilo de ellos, en plan, pues me enseñaron mucho, porque yo no sabía por dónde ir. O sea, yo soy compositor gracias a ellos, porque yo no sabía hacer una canción. Wow. Sabía lo que me gustaba, pero yo no sabía coger y decir, a ver, ¿por dónde empiezas? O sea, me enfrentaba un poco a Estilón Blanco. Qué sonido, todo. Sí. ¿Y sacas ese primer disco y estás contento con qué tal va y todo? Me va mejor de lo que esperaba. Yo, sinceramente, hice ese disco para probar. Sí. Yo no lo quería, no lo quería. De hecho, por eso yo no lo saco, hasta, yo hacía conciertos y no lo sacaba. Claro. hasta que me vi un poco preparado ya para sacarlo. Pero yo escucho canciones del primer disco y no me representan. De algunas, ¿no? Y no porque que a Viva Suecia le dieron un poco por esto, por decir que... Bueno, pero es que todos evolucionamos. Sí, no, evolucionamos porque yo siempre he dicho que las canciones, las canciones no se terminan, las canciones se abandonan porque llega un momento en el que tú ya te vuelves loco y quieres... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, en directo, además le puedes dar otra vida, coges y dices, esta canción tenía que haber, en su día, tenía que haber ido por aquí, no por aquí. ¿Sabes? Pero en ese momento estabas ahí. Ahí te has cuenta con el público. Claro, a ver... Eso dices tú que hay canciones que no las ves y luego que con el público... Exactamente. Y canciones que a lo mejor en tu día a día... Yo, por ejemplo, Bailemos me pensaba que era una canción sin más. Sí, eh. De hecho, no sé si esto lo he contado alguna vez. Bailemos es un mix de dos canciones. Es un monstruo, le llamo yo. Sí, sí. Eran dos canciones que habíamos hecho, Juan y yo, en Salinas, y le dije a Juan... De hecho, me hace muchísima gracia que una de las canciones de esas se llamaba Romántico Loco porque Juan siempre me decía que yo era como un romántico pero que luego era un... Pues eso, una persona que se volvía loco en algunas ocasiones, muy tal, muy visceral y tal, pero que en mi fuerza y en mi tal, que dentro pues era el típico romántico, ¿no? Sí. Y no me gustaba ese título y las canciones en sí por separado no tenían fuerza. Entonces yo cojo dos canciones y le digo, tío, ¿y por qué no hacemos la estrofa de esta que sí me gusta y el estribillo de esta? Y entonces ahí, junto a Tato Latorre, que fue mi productor, hicimos Bailemos. Pero Bailemos no era así. O sea, Bailemos no se compuso en tirón, ¿sabes? Y el pídeme que bailemos al menos todo esto de que dónde lo sacas o de dónde tenía una idea. Eso es una idea que viene de Juan, que tenía como un estribillo hecho y entonces hay algunas palabritas que no me gustaban y la fuimos modificando. O sea, al final, el primer disco todo fue también un poco el proceso de... Yo agradezco mucho a Juan el que me haya ayudado mucho en este proceso del principio porque además tenía mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que me echa siempre en cara es que ya no vienes por Salinas y yo le digo, tío, si es que no me da tiempo. me encanta. Pero claro, él tampoco baja. Entonces, antes tenía el tiempo para coger y decir, me pierdo por Salinas. Claro. Me cogía un hostal allí en... Bueno, es un hotel de dos estrellas o algo así que además me tratan increíble siempre allí en Salinas. Le tengo muchísimo cariño y me daban siempre incluso la mejor habitación porque ya me tenían un cariño brutal. Y entonces yo iba allí y hacía música. Y entonces, ese tiempo le recuerdo con mucho cariño porque fue difícil porque me estaba enfrentando a Warner en esa época porque no me querían sacar. Lo que te decía del rabio del ojo, yo veía a Blas haciendo conciertos, veía a Carlos haciendo conciertos. Y tú y parado. Y yo diciendo, pero si es que ¿yo qué hago aquí? Y llega tu segundo disco que sé si te sientes mucho más... Vaya discazo entre las dudas y el azar. La verdad que me siento muy orgulloso de él. También te digo que hay una pieza imprescindible ya en mi vida, a nivel compositivo sobre todo, ya que estamos hablando de mi música, por supuesto, que es Yarea. Ah, vale. Yarea es de las mejores compositoras y compositores en general que tiene España. Para la gente que no sepa es su mujer. Es mi mujer. De la que, pues por supuesto, me sigo aprovechando a nivel compositivo porque es que... O sea, muchas de las canciones te ha ayudado ella a componer. Muchas canciones han salido de ella. Claro, porque entiendo que la inspiración eso te iba a preguntar. Por el primer disco, claro, cuando se lo preguntaba a Diego XXI, yo sabía que tenía pareja, y digo, ¿cómo compones de un desamor si ahora mismo estás en pareja o estás bien o nadie te ha dejado, yo qué sé? Y dice, bueno, pues me intento ir atrás o algo que me ha contado alguien o... Ya, pues encima de las cosas es que yo aprendo de ella. Yo no sabía inventarme historias. O sea, tú muchas te las inventas, entonces. No es que me las invente, pero las transformo a lo que soy yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ella escribía sobre sus ex y yo le decía, ¿por qué escribes estas canciones? Escribeme una a mí. ¿Sabes? Y ella me decía lo mismo. De hecho, yo saco así tus piernas por eso. Sí, 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 porque era como plan de todas las canciones que tenemos son juntos y no me has escrito una canción a mí. Y yo cojo y digo, tío, me llegó por dentro ese rencor y digo, ¿qué? Te voy a hacer la mejor canción que haya hecho en mi vida. Y cesí tus piernas. He apostado todo al negro de tus ojos y tu pelo. Ahí hay muchos guiños de los lobos, de cómo soy. Yo soy una persona, lo que te digo, muy visceral. Muy pasional. Muy pasional. Vale. Y luego otro temazo, dile a los demás, que has sido de los que más han sonado en radios y tal. ¿De dónde viene? Pues mira, dile a los demás es una idea que me manda Nil a mi teléfono, me manda el estribillo y me dice, tío, esto me recuerda a ti, te lo mando por si quieres hacer algo. Y se llamaba dile a los demás, pero luego todo lo demás, toda la letra, no iba conmigo y la cambié. Pero dile a los demás sí me gustaba porque me estaba pasando una cosa muy heavy que es el hate. Yo es verdad que no había experimentado el hate con Aurin, pero no solo. Claro. Y entonces en ese momento estaba empezando a tener hate de gente que en España nos gusta mucho el hate gratuito. Sí. El gratuito. O sea, porque a mí si me haces algo con peso, te digo... Has desafinado aquí. Claro, claro, claro. O esta canción para mí es una porque tal... Porque pidi, pidi... ¿Pero qué te decían? Es que al final, pues eso, pues que voy de indie y no soy nada... Ahora por el otro lado. Claro. Una de las cosas que más gracia me hacen es que la gente me dice que voy de indie yo. Y es que es mentira. O sea, todos los indies, todos, con los que yo he colaborado, me han venido ellos. O sea, yo como iba a Suecia canto una canción suya. Yo con una de Bogotá... Yo no te veía como indie. Claro, pero claro, ahora como estoy en los festivales y como tal y sí tengo un alma... O sea, mi grupo favorito es Super Submarina. O sea, yo he crecido escuchando... Mi hija se llama Belice porque es una canción de Lobos Lesbian. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me gusta, pero yo no he ido nunca de eso. Porque yo vengo de Aurin. ¿Cómo voy a...? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Suena el acento a las radios y incluso alguna gente... Indie es cuando no tienes discográfica. Claro, claro, pero digo un poco como que yo iba de tal... Y además como que como si yo fuera en plan... Me dicen que... Me dicen, joder, he estado por el sonorama y no he visto a Dani Fernández haciendo una canción con algún grupo indie. Como en plan... Como que yo fuera en plan rollo... Y claro, a mí me hace mucha gracia porque digo, pero si Viva Suecia me dijeron, tío, nos encanta tu voz, queremos hacer una canción contigo. Los Arde, me conocieron y hacemos canciones juntos. O sea, yo no... Solo con Misca, por ejemplo, sí fue que hice una canción con ellos y les dije, chicos, tío, me gustaría hacer la canción con vosotros. Al final ha salido de vosotros y me molaría hacer con... Sí, y por eso Grace la hago con ellos. Porque yo no... O sea, la canción la compongo con ellos, ¿sabes? Entonces, me hace bastante gracia porque es como en plan... Tío, pero si es que todos han venido, se han acercado a mí por eso. O sea, sexy cebras... Y de ese hate nace lo de Dile a los demás también. Bueno, un poco de ese hate un poco en general, ¿no? de que en plan como que... Esa frase, ¿no? Dile a los demás como que... ¿Sabes? Entonces ahí empecé a hilar y entonces ya hicimos la... O sea, ya en casa empecé a hacer la estrofa con Yarea y demás y ya... O sea, realmente... Pero de donde nace es de una idea de Neil. Vale. Y vamos al tercer disco, el nuevo disco que estrena. ¿Cuándo va a salir? No lo sabemos 100%, pero para... No sé. Después de... Sí, no lo sabemos 100%. Pero yo quiero... Mínimo septiembre. Vale. ¿Se llama La Jauría? La Jauría. Vale. ¿Por qué ese nombre? Creo que tiene que ver también con las críticas, ¿no? Bueno, tiene que ver con las críticas y no tiene que ver con las críticas. En este caso, cuando yo me enfrento a este tercer disco, paso por un bache compositivo rayadas de... que yo creo que esto le pasa a mucha gente, cuando tienes dos discos que han tenido éxito o por lo menos... La presión. Que han ido a mejor, a mejor, es como en plan, claro, yo digo, ¿y ahora cómo mejor? Yo como espectador estricto, ¿qué saca este tío? Exactamente, para bien y para más. O sea, yo sabía y la sensación que yo tengo y que además en la portada hemos trabajado eso, que todavía no ha salido a la portada del disco y además le tengo muchísimo cariño a esta idea y era porque para bien y para mal es cuando más expuesto me siento, ¿sabes? Es como hay mucha gente que está esperando para... Ah, ¿ves? Te dije que no era tan bueno y hay mucha gente que es como qué ganas teníamos de este disco, ¿sabes? Entonces... Pues es un poco la jauría, ¿no? Es un poco la jauría y además me he dado cuenta de que la sociedad está viviendo esto. Yo como artista y la sociedad como cada uno en su piel. Una persona al uso, ¿no? Que suba una foto y su amiga lo típico de ¡Qué guapa! ¿No pareces tú? Que tú dices ¡Tío, agarrate ese comentario! Opiniones de todo el mundo en todas las redes. Estás expuesto. O sea, ya... Es verdad que yo soy un personaje público y que además una de las metáforas del videoclip es ese secuestro el secuestro simboliza... Y artista hay una movida en la Plaza de la Luna. Empezamos ahí con mi banda secuestrándome. Es porque al final cuando tú te quieres dedicar a la música hay una parte de ti que secuestran. Que es tu vida privada, el ir a los cumpleaños de tu gente, todo ese tipo de cosas. Ya no... Ya sabes que haces un pacto con el diablo en el sentido de que ese tipo de cosas te las pierden, ¿no? Pues es lo que te quiero decir. O sea, todo el mundo ya con las redes sociales y con la tecnología nos estamos exponiendo demasiado a la crítica. Por eso yo creo que tenemos tanto hate y todo el mundo. O sea, porque es hate gratuito que incluso a veces con la gente que más te quiere hace un comentario que no pensabas y te toca. Y dices... Y te molesta y por eso le llamo la jauría. Vale. ¿Y qué puede esperar la gente de este disco? ¿Qué música va a sonar? Un poco de todo. Un poco de todo. Estoy muy contento. ¿Un reggaetón vas a meter? No, reggaetón no. No, reggaetón no. Es que no va conmigo tampoco. No sé, no soy la persona... A ver, en mi círculo cercano sí soy más crítico con algunas cosas del reggaetón porque no me gusta ser el típico con caspa y viendo el reggaetón. Sí. No me gusta decir eso porque además hay canciones... Todos los estilos son válidos. Y que hay canciones que me vuelan la cabeza que digo menudo temazo y o sea... Claro, claro. Me rehúso me parece un temazo y es una mierda. Si me gusta me rehúso y me lo bailo porque me gusta... A mí en mi vida privada me gusta mucho bailar. Me flipa bailar. ¿Va a sonar más cañerito? Hay de todo. Sí. Hay de todo. En este disco me he permitido salir más de mi zona de confort en cuanto a sintes, modernidad por así decirlo. Tengo algunas canciones que son más modernas y que tienen sonidos más actuales y luego me he permitido ser incluso más rockero todavía de lo que había sido hasta ahora. Vale. Es lo que me nacía es lo que necesitaba sacar y y hay canciones que la gente va a decir esto es lo más rockero que ha vivido Dani y esto es lo más popero que ha vivido Dani. Ya podéis escuchar el single que ha salido. Todo cambia. Todo cambia. Lo tenéis en YouTube y... ¿Has escuchado todo cambia? Me ha gustado. Me ha gustado. O sea, no me deshila de estos discos anteriores pero a la vez encuentro cositas nuevas que me aportan también. Entonces me ha gustado por eso. Yo en esta me he permitido un poco justamente el jugar con Sintes por ejemplo. En esta fase que te decía un poco del bloqueo que tuve hablé con Paco y con Yarea y les dije nos vamos un fin de semana o cuatro o cinco días nos vamos a ir a una casa rural y todo lo que hagamos aquí no tiene que ser para Dani Fernández. Es así. O sea, yo les dije necesito experimentar influencias que me gusten que en este caso por ejemplo es Alice me gusta mucho Sí, hasta voy a meterle los nuevos sonidos que no tienes hecho. Claro, yo admiro mucho la música de Alice y entonces era como que yo veía ahí un rock que no es rock que yo decía joder, esto me gusta y me inspiré un poco en ello por supuesto salgando a las distancias y que siempre al final no deja de ser mi voz y Dani Fernández pero en ese momento estaba escuchando mucho esa música y quise salir del yo cantautor por eso esta canción no está compuesta desde la guitarra como tal sí porque siempre salgo de ahí pero no es cantautoresca esta canción ¿y cuándo vas a sacar siguiente canción? No lo sé todavía no sé ni cuál va a ser porque además tengo dudas estoy entre dos y ¿no lo es así? sí sí yo creo adelanto será una canción estoy dudando entre dos habla de cuando sales y lo que dejas en casa que es súper visceral y me flipa ese tema pero no sé si es demasiado pronto y luego tengo otro tema que también es rollo más indie que también me gusta mucho y no sé cuál sacarlo ¿y colabos has hecho en ese disco? todavía no pero sí tengo en mi cabeza vale sí lo que pasa es que ya que me ha abierto me abro del todo soy muy receloso de las colaboraciones de mis tienes muchas de hecho en tus discos en mis discos claro es lo que te digo me gusta compartir cuando alguien me viene y me dice es que es algo tan personal tío que te entiendo también tío no que en tu disco metas a otra persona cuando es a un proyecto tuyo me cuesta mucho tío me cuesta mucho y de hecho las colaboraciones que yo he hecho en mi disco han sido menos una creo han sido todas porque las he compuesto o las ha compuesto la persona con la que la canto o sea 6 de septiembre que hago en el primer disco con Andrés es porque la canción es de Andrés que me la regala y y la de Grace con Misca porque la hice con ellos vale algo más para promocionar conciertos o la gente el Wizzing que en estas alturas que estamos grabando todavía no sé si esto saldrá en dos semanas o así si no lo sé igual se ha vendido ya puede ser guardame una invita por supuesto vente vente no no imagínate no te he visto nunca y la primera vez va a ser el Wizzing ya habrá ya habrá más ocasiones pero bueno el Wizzing va a ser buen lugar y además ¿qué fechas? es el 26 de diciembre por eso te digo madre mía claro que estarás en el pueblo de hecho todo el mundo me dice pues mira te digo mucha gente que me ha dicho que es mala fecha mucha gente que me ha dicho que es muy buena fecha yo me mira te voy a contar por qué después de navidad sí claro te voy a contar el por qué hago ahora en diciembre mira yo soy una persona muy insegura en cuanto a esto yo siempre pienso que no voy a vender entradas y eso es una y cuando saco algo siempre pienso no sé por qué es una forma de autodefensa o algo que yo siempre pienso que lo que saque nunca lo va a escuchar nadie y no sé por qué es una cosa que me pasa que no es porque sea un falso ni nada sino que en mi cabeza para autodefenderme de de la no sé si es de de que vaya mal pues siempre pienso más tarde entonces cuando me dicen vamos a hacer el within yo les digo que no la primera vez digo el primer within que hice yo les dije no lo quiero hacer porque yo decía no sé si estoy preparado porque no sabía si iba a vender no sabía si era el momento y me dicen mira Dani ya nos da igual para que sepa que mi equipo me conoce tanto que me dicen nos da igual hemos reservado ya la única fecha que había porque se ha caído no sé quién alguien tenía reservado una fecha y se cayó el 29 de diciembre del 2022 y yo dije pero en serio me dice ya no hay vuelta atrás está reservada vamos a por ello y tal y yo decía pero vamos pero cómo vamos a ir en navidad pero cómo vamos a ir en navidad el 29 el 29 de diciembre y fue muy bien o sea que 26 esa es la movida que yo pensé yo dije tío esto va a ser fatal nadie va a querer venir va a ser malas fechas y es verdad que había mucha gente que me decía sobre todo el mundo artisteo compañeros y demás para hacer colaboraciones con ellos era muy complicado porque justamente lo que tú dices todo el mundo se quiere volver con su familia pero para el público mucha gente está de vacaciones no todo el mundo por supuesto pero claro hay mucha gente que quiere venir a Madrid que quiere aprovechar para viajar entonces me di cuenta de que había mucha gente que quería y que estaba dispuesta a venir desde otros sitios a Madrid total bueno ya si te ha ido bien ya es como la en esta ocasión me vienen y me dicen oye que está el 26 de diciembre disponible yo dije como siempre no la vamos a llenar pero que fecha más mala que tal que no se que yo diciendo pero que no que no que no que no y de repente en Leiva anuncia el 27 de diciembre y mi repre me dijo ves Leiva va a hacer el 27 de diciembre y no lo vas a hacer tú vas a ser el cagao que no vas a querer hacer el 26 de diciembre pues si y dije lo voy a hacer y luego como siempre Leiva dándome lecciones de vida porque para mí es top y uno de los que más me inspiran a día de hoy llega el tío y directamente y dice no solo el 26 que para mucha gente es mala fecha sino voy a hacer una el 25 y hace el 25 de diciembre en el Wissing Center y ahí fue cuando yo le dije se lo dije a Juancho que Juancho es muy amigo mío el marqués no Juancho Juancho sí de Carl sí su hermano y le dije tío lo de Leiva le da igual sabe que van a ir y ya está o sea tío para mí es tío es que la verdad lo que te digo yo no sufro o sea vamos a ver hay una cosa que me pareció muy guay desde tan gana hace poco en la entrevista que le escuché de Évole que decía que él ahora mismo está encantado que lo que era sufrir era cuando él estaba trabajando en el Pass and Company eso era sufrir entonces yo muchas veces no quiero que la gente que nos está escuchando se piensa que cuando yo hablo de pasarlo mal por supuesto o sea yo estoy en una situación privilegiada o sea me dedico a lo que me gusta todos los días me levanto sabiendo lo afortunado que soy pero yo digo que por supuesto hay momentos que son delicados y que no los pasas siempre tan bien la salud mental es diferente al final tienes otro trabajo que estás más expuesto que hemos dicho y tienes que sufrir cosas que uno que está en la oficina no sufre exacto o sea que todo es relativo también exacto que hay que tener en cuenta y hay gente que le puede la salud mental y entra por aquí han pasado influencers y tiktokers que ni te cuento con 20 años la salud pero bueno pues yendo a ultimar la entrevista vamos a momentos bonitos también que es que acabas de ser papi que está suponiendo en vuestras vidas Felice pues una experiencia increíble 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 a mí me preguntan qué tal y lo único que puedo que puedo decir es una frase que a mis amigos le hace mucha gracia y es lo lo recomiendo y se parten me dicen vamos a ver claro me dicen pero cómo puedes decir esa frase y la voy a explicar es que muchos de mi círculo muchos en mi banda de hecho de todos los que estamos en el escenario fuera por ejemplo Irene si tiene acaba de ser también mamá de un niño y es verdad que en mi banda si hay muchos que tienen niños pero lo que es en el escenario el momento artista mis amigos artistas y tal es como les hablas de niños y es como pero vamos a ver soy soy artista es como que no es compatible tío a mí o sea me ha tenido un parón por esto has tenido el parón sí, sí, sí además me venía bien necesitaba saberlo que de hecho ha sido un desastre sí, supongo que tú en casa tenías que estar vamos subiéndote por la exactamente de hecho Yarea me decía estás insoportable pero porque además cometimos los dos el error de querer esperar al bebé en plan como nos paramos dos meses y en plan como pasamos los últimos días tranquilos en Cartagena la niña ha nacido en Cartagena es murciana es murciana bueno no digas eso que si no cartageneros te matan es es cartagenera pero es es de allí de o sea nació en Cartagena en el hospital donde trabaja la tía de Yarea un hospital público que además nos han tratado increíble y ella quería que naciera allí la niña entonces nos fuimos en plan la esperamos allí claro pero se hace largo se hace largo tú que estás acostumbrado a no parar ni un día claro de parar tanto tiempo era como y ya no solo el parar sino decir estábamos todo nuestro pensamiento es mañana viene mañana mañana y tío eso es lo peor ya haré yo al final lo que dijimos es teníamos que haber seguido nuestra vida y vean pam 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 pero bueno sois primerizos tenéis pensado más no descartáis yo siempre he querido tener muchos hijos pero nunca se sabe el parto fue muy mal lo pasamos muy mal mi mujer mucho peor que yo pero yo no sabía y no era consciente de que el padre lo pasa peor de lo que parece o sea a mí por ejemplo mi padre bueno mi padre no pudo estar porque además se mareaba y tal pero es verdad que ningún padre me había hablado de lo mal que se pasa o sea siempre te decían lo bueno pero se pasa muy mal es que tío yo veía a Yare a pasarlo tan mal tan mal nunca había visto a mi mujer así que que tío yo no sabía donde meterme tío o sea era como que hago para ayudar y es que fueron 24 horas de parto fue fue pero bueno al final todo bien no no luego todo bien la niña está sana Yare además se recuperó súper pronto o sea pero súper pronto a ver también ella tiene 26 años entonces eso mejora mucho luego la recuperación y yendo con Yarea que es para ti en tu vida es que Yarea es todo o sea pero es que claro o sea de hecho muchas veces ella me dice ¿de qué vas a hacer cuando nos divorciemos? porque y claro dice ¿qué vas a hacer cuando nos divorciemos? porque ¿quién te va a escribir las canciones? me dice y digo las seguiré escribiendo creo que algo así me dijo porque mira hoy ha venido él pero cuando él no viene viene Carlos Coronado de sustituto que es el batería de Yarea y alguna de estas me dijo dile a ver qué haría sin Yarea para componer no 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 claro es verdad que yo ahora mismo o sea no sabría qué hacer me reinventaría como siempre pero pero es verdad que es un pilar fundamental tiene tanto talento tiene tanto talento y aquí es luego por ejemplo por decirte algún pero de ella es es que es menos fiestera y nada ella es fiestera mejor si los dos no claro esa es la historia ella no es que no sea fiestera si le gusta pero ella llega un momento que tiene un reloj interno y cuando llegan las dos las tres hace clic o sea a lo mejor se lo está pasando increíble pero te hace una bomba de humo y me voy al principio era como joder me sabía mal que ella se fuera y tal y ella me decía eh tú te quedas y yo me voy no pasa nada y hemos aprendido a eso pero ella es ella le cuesta más las relaciones sociales yo soy más abierto soy muy inteligente en cuanto a a cómo llevar las relaciones sí y es una de las cosas que mejor se me da yo creo que dentro de la industria de la música eso es muy importante eso es muy importante vale pues vamos con las tres últimas preguntas que tengo a tu equipo detrás que me va a acribillar música y serie favorita música y serie favorita a ver yo siempre soy de de recomendar eh super submarina y y lo digo porque creo que es un una banda que aunque ya no puede tocar y y por el accidente eh tal yo siempre quiero que toda la gente que me conoce nueva eh que no conoce a super submarina por supuesto les conozca y y a partir de super submarina puedes entender un poco qué es lo que a mí me pasa por la cabeza y esto es una de las cosas que quiero que quiero comentar o sea que venía incluso escuchando ahora super submarina eh porque sacan un sacan un libro que van a van a hablar un poco de su vida y tal y y claro la gente que me escucha a mí decir que me que super submarina son mi vida y y pues lo han sido y lo son eh y luego mi música es otra por supuesto eh claro yo no hago la música de super submarina pero si me inspiran en lo que cuentan en 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 cómo lo cuentan en en las guitarras exacto ¿no? y entonces eh creo que si conoces a super submarina y te gusta super submarina puedes entenderme a mí en mi discurso y en y en la forma de ser que soy ¿y serie favorita? ¿serie favorita? ¿así de siempre? a ver es que no no o sea tengo muchas entonces te puedo decir muchas a ver una de ellas es Hijo de la Anarquía vale o sea eh soy absolutamente fan y no mostraré eh soy soy de Jack Steller me encanta eh me parece un seriote pero es más antigua y tal pero es que me gustan un montón eh desde eh Peaky Blinders vikingos y te voy a decir la serie que más he visto de todas que para mucha gente será bueno tal pero a mí me parece una obra maestra y es Mentes Criminales ah vale soy si si te gusta el True Crime pues tienes que ver podcast de aquí porque yo tengo hasta colaboradora de True Crime ¿en serio? si si y habla de todos los casos pues eh me encanta o sea todo lo que sea en plan eh un misterio si para ver y de hecho lo que me mola de Mentes Criminales es que no o sea a ver hay series y series me compré cuando era chaval eh toda la colección de Castle que también me flipa pero pero Mentes Criminales lo que me gusta es que tiene una oscuridad y una verdad en muchas cosas de la mente humana ¿sabes? que dices esto puede pasar o sea esto ha pasado algunas veces porque muchas veces te dices venga así y tal no sé qué pero o sea Mentes Criminales me parece una de las mejores series y para mí infravalorada vale segunda veganismo ¿qué te parece? ya que has debatido con él hazme un resumen ¿cuál es tu conclusión? veganismo eh tengo mucha gente cercana en mi banda son tres algo me dijo sí son tres ¿tres veganos tienes? o algún vegetariano son eh dos dos veganos un vegetariano y un piscitariano vale claro eso para gira lo tienes en cuenta para pedir es un jaleo de hecho eso es una movida de hecho una de las cosas o sea pedir para todos veganos y ya está te sale mejor sí pero pero claro aquí hay una de las cosas que yo siempre es lo que yo he debatido muchas veces con Elena y es que en la industria de la música es muy complicado es muy complicado y es que bueno de hecho Carlos te podrá decir es que es muy difícil él al vez hay veces que tiene que hacer excepciones pero porque es que es muy complicado porque tú vas pero como idea o el veganismo o el concepto parece te lo juro me parece además que la o sea yo hablando con Sergio Sergio es mi guitarra que es la persona que ha crecido conmigo desde el principio o sea era literalmente Sergio viajaba conmigo a los primeros conciertos los hacía con él y él en ese momento comía solo pollo y en ese momento empezó conoció a Dai que es su chica entonces a partir de ahí empezó a la transición a ser vegano primero empezó a no comer pollo y tal luego encima también a él le ayudó que no le gustaba el queso entonces que pasa que ya dijo pues si ya no como casi carne y tampoco me gusta el queso y demás pues ya soy vegano del todo que pasa que pasa con el veganismo en gira yo te hablo del veganismo en gira o tú si no serías o qué sí es verdad que me gusta o sea me gusta la carne me gusta el pescado sí exacto me gusta el concepto por supuesto los animales tú tienes empatía y tal me flipa tienes ahí me han chivado un lobo se llama el perro tengo una gata bueno realmente tengo más animales lo que pasa es que a lo largo de mi vida he tenido que ir yo tuve un gato que se llamaba Curco que lo teníamos en mi piso y por la pandemia nos tuvimos que separar mi compañero de piso y yo que es Edgar y Edgar se llevó a Curquito y se lo llevó a claro decidimos en plan de oye yo no tenía casa fija dice venga me lo llevo yo y se lo llevo entonces siempre lo has tenido ahí con los animales exactamente Curco luego tengo tuve a lobo y ahora tengo a Galicia que también es una una gatita que rescatamos bueno que la rescataron y yo la cogí y es verdad que yo por los animales siempre he tenido pasión o sea en casa siempre he querido tener mis padres una vez no te habrán gustado verlo que te voy a contar o sea yo cuando vi cuando salió toda la movida esta de de como tienen o sea yo compro carne o por supuesto intento comprar siempre carne pero y ya o sea ya o sea aparte porque yo por supuesto yo digo que necesidad que necesidad grandes empresas que pueden además hacer las cosas bien por lo que somos capaces por el dinero pero bueno volviendo un poco a lo de a lo de la gira es verdad que como hay tantos gustos y tantas cosas llega un momento incluso que el veganismo no sé si a ti te habrá pasado que llega un momento que ya no te vale cualquier cosa porque al final entro porque la gente es cansado del bocata vegetal y que encima no es vegetal y que realmente le meten a turno yo ya le digo tomate, pimiento y lechuga y que por eso yo te digo que yo estoy muy metido porque con Sergio era plan comemos él come vegano tal o se que y luego café no tenemos leche y como en plan pero ya te he dicho claro y le ponen leche normal y es como en plan pero vamos a ver pero bueno entonces lo que te quiero decir es que llega un momento en el que ya llegamos a un punto en el que una ensalada 20 euros o sea y llegas y dices tío que no me voy a gastarme 20 euros una ensalada a mí me lo decía Sergio y entonces llega pues eso que uno come no sé qué que otro en gira es muy complicado porque muchas veces es lo que hay te ponen una pizza te ponen un bocadillo y te ponen lo que hay sabes a veces otras veces podemos elegir entonces nosotros ahora hemos llegado a un punto en el que cuando se sale cogemos buscamos una opción entonces ya todo el mundo en la comida porque claro de camino a tú puedes elegir un restaurante que tenga opciones pero cuando estamos en el festi o cuando estamos en tal te ponen la comida entonces tú puedes elegir cosas veganas pero claro luego hay veces que a Sergio le ponen o a Javi que también es vegano dentro de la banda una ensalada y dices tío es que he comido ensalada claro todo el día sabes claro son opciones veganas pero al final estás vamos que la industria ahí tiene que cambiar sí a ver debería de haber más opciones de hecho para que te hagas una idea ya que estoy aquí por favor Sergio me va a matar que estamos hablando de veganismo y nos recomiende él tiene un restaurante vegano mi guitarrista ¿cómo se llama? se llama Tropicool está en el X Madrid ¿ha ido yo? pues eso es de Sergio se come súper bien y además que ellos están empeñados en demostrarnos yo como por supuesto hemos ido a comer claro de hecho nuestras a ver también por la cercanía de Sergio pero todas nuestras comidas de banda y demás se hacen en Tropicool entonces recomiendo a toda la gente que vaya que la gente que no conozca la comida vegana y que sepa que se puede comer lo que pasa que por supuesto pues tiene un pelín un pelín más vale última pregunta invita a alguien aquí invito a alguien te puedo decir un montón de gente realmente el cliente ha venido Neil has venido tú quien fanta que sois muy amigo que yo le invite yo le invito a Álvaro si quieres pero también tengo un montón de gente que recomendar pues mira te voy a decir dos artistas que son amigos y que me molan mucho bueno ya te he dicho que Niña Polaca por ejemplo son muy amigos también son tienen mucho también que contar porque además me enteré el otro día que además para mí me parece muy interesante no sé si luego a la gente el cantante es abogado y trabaja de abogado o sea yo le digo porque esto le pasa también a Antonio de Bogotá y yo le llamaba Superman porque era como que iba con el traje y luego de repente artista eso me parece muy guay pero bueno yo te voy a decir que me molaría que te contaran un poco su vida Trashy que es una banda que me mola mucho investigar y pipiolas no sé si conoces a pipiolas no pues me mola vale pues ahí queda que te tienes que ir ya que habríamos estado dos horas más tranquilos pero bueno lo podemos hacer cuando quieras una cervecita aunque no haya micrófono eso es pero bueno si quieres ponemos el móvil y pues vale que es que también el tío como raja yo no pensaba que me hablaba tanto yo lo tenía más o menos venga lo voy a cuadrar en dos horas pero es que se me va con este hombre he de decirte que he ido mejorando con el tío o sea a mí me gusta mucho hablar pero cuando me siento cómodo si no estoy cómodo me alegro entonces has estado cómodo no 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 me alegro pero yo creo que conectamos eso se nota cuando conectas con una persona que te está haciendo una entrevista eso se tiene que y hay razón que luego te voy a enseñar tengo hasta vídeos cantando canciones tuyas ¿en serio? ahora te enseño bueno sabía que cantabas pero no como tú lo intento ahora habrá que verte que ha sido un placer que te deseo lo mejor con este tercer disco te iré a ver a los conciertos pues nada nos vemos en otra chao cuando quieras